Como un pedazo de mental y yo no me canso de decir que se tope la nariz ¡Mamá! Así pues espera y verás ¡Espera, W! Mira, lo va a hacer ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! Pero, W, ¿cuánto es hacer daño? ¡Ja, ja, ja! ¡Ayudadme a subir! ¡De W, si no lo consigues, nos darás un juguetes! Yo creo que no lo conseguirás ¡Sí, yo creo que no se atreverá! ¡Me atrevo! ¡Más rápida que una molécula veloz! ¡Y los saltos de DW! ¡Es la super hermana! ¡Y los múmeros dan la última vuelta a 90 kilómetros por hora! ¡Ahora!